Amar, es perro de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la prensa de tu amor. He buscado donde quieras que yo voy, que no te pueda dar. Amar, es perro de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la prensa de tu amor. Amar, es perro de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la prensa de tu amor. Amar, es perro de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la prensa de tu amor. Amar, es perro de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la prensa de tu amor.